Botón Este es el botón, está grabando, sí Sup, babies Ok, voy a empezar a grabar este video Yo sé que la vez pasada les dije que iba a grabar Un video sobre make-up Porque me pidieron no ver make-up Pero después dije, chuta, como todo el mundo me había escrito Y he dicho, ay, que se te ve la piel así como de porcelana Se ve super lisa, bla, bla Entonces, decidí Antes de grabar este video Decidí primero hacer un video, hacer una preli De cómo hago yo Para que esta piel quede así de lisa Ahorita me paré en bola porque me fue a la playa Y no me puse bloqueador Pero no está tan quemadita, así que Debía haberme puesto bloqueador, así que Hagan lo que digo, no lo que hago No, pero esto sí Bueno, empecemos ¿Qué es lo primero que hago cuando llego de casa? Yo sé que les va a sonar extraño Un poco agresivo Pero lo primero que hago cuando llego a casa es Lavarme las manos con jabón antibacterial Siempre llego de casa cogiendo la manija del carro El volante O mis perros O las manijas de las puertas Los baños Tú siempre estás cogiendo cosas El celular, que es una porquería Dios mío, el celular es lo más porco que hay en este mundo Lo primero que hago Es lavarme la cara con jabón antibacterial No me gusta tener la cara sucia No me gusta sentir la tierra en la cara No me gusta a veces cuando Igual aunque tengas maquillaje Siempre va a haber humo Va a haber gente tocándote la cara O cuando te acercas te besas con alguien O lo que sea Bueno, yo prefiero simplemente eliminar toda esa capa Además porque también Tengo dos perritos Y dejo que me laman la cara Entonces, lo primero que hago Es quitar toda esa mugre O todas esas bacterias Sin quitar maquillaje ni nada Solo simplemente la lavo La lavo enseguida con agua No dejo mucho tiempo el jabón en el rostro Pero sí lo juego de manera suave Simplemente deslizando las manos sobre la piel Nunca estirándola Porque ya cuando pasa el tiempo Llegas, pasas los 25, 26 años Y ya tu piel Cuando la estiras Ya no regresa a la misma posición Porque ya vas perdiendo el colágeno La elastina Entonces ya la piel se comienza a arrugar Por eso Es muy importante No estirar la piel Ahora, yo no uso No uso pañitos desmaquillantes A menos que haya utilizado De maquillaje Una sombra negra Con glitter O escarcha O algo muy, muy, muy pesado Entonces ahí sí utilizo Alguna toallita desmaquillante Como para quitar el exceso Ahí se ve Neutrógena Dice Makeup remover Cleansing Palettes Aquí están Estas son Son súper chéveres Son súper delicadas Son súper suavecitas Y se deslizan solamente Para mí es muy importante Deslizar El maquillaje Y no Darle duro Bueno Después de haber Lavado la cara Con el jabón antibacterial Ahora sí Empiezo La limpieza De la cara Y lo hago Con este One Step Facial Cleanser Que es Un limpiador De un solo paso De Purity Aquí está Este es el enorme Este tiene 709 ml O sea es Un poco más de Medio litro De De crema limpia Bueno es una crema limpiadora Es como un jaboncito Limpiador Pero se los voy a Dejar aquí En un link Para que lo puedan ver Más o menos Yo lo compré En Macy's Si me acuerdo En un paquete entero O Creo que lo compré En un Sephora No me acuerdo De este momento Donde lo compré O puede haber sido Un otro también Pero bueno No importa Igual les voy a dejar Un link Para que más o menos Vean cuál es Y si ustedes Se siguen Andando Lo quieren comprar Ya Este Este es un jabón Pero como en forma de Como en forma de crema Es súper suavecito Suave con la piel No la No es No es abrasivo Mi piel Es Es una combinación Entre A veces se pone un poco oleosa Aquí O grasosa Aquí Pero no mucho Y acá es un poco seca Pero siento que Este jaboncito Es súper bueno Porque No es abrasivo No me quita No me absorbe La grasa De la piel Lo cual para mí Es primordial Porque Bueno Antes cuando estaba Más pelada Si quería Verme la piel Pues Cero grasa Ya Pero después Me di cuenta De que la piel Se me estaba resecando Demasiado Y que Lo que más necesitaba Mi piel Era hidratación Protección Por eso es que ahora Utilizo muchos aceites Y cremas Que ya les voy a hablar Que es lo que uso Después de eso Ya Entonces He encontrado que Este jabón de aquí Me ayuda muchísimo Para limpiar Para sacar el maquillaje Para Y que Aparte de limpiar Que me deje la piel Suave Sin que me deje la piel Como estirada Ya Lo utilizo Con esta Con este cepillo Que se llama Clarisonic Mia 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 Dos Estas cerdas Ustedes se dan cuenta Tienen como Ahí está Tiene como Partes de cauchito De cerdas suavecitas Y este es un aro interior Que tiene cerdas Aún más finitas Y este botoncito Sirve para aprenderlo Ahora Este no es un cepillo Que gira Sino que solamente Vibra Así Mira ahí está No sé si lo oyen Y no sé si lo pueden ver Que hace como que Vibra Ya Esto vibra Un minuto Tiene un sonidito Como un pipí Cada 20 segundos 20 segundos Para Para limpiar Lo que es La parte de nariz Y boca Perdón si sigo mirando Para allá Es porque estoy viendo Si es que está Enfocando la cara Que es para limpiar Nariz Boca 20 segundos 20 segundos Para limpiar La frente Y después 10 segundos Para limpiar El lado derecho Y 10 segundos Para limpiar El lado izquierdo Entonces Yo lo voy a hacer Para que ustedes vean Más o menos Que Como funciona Ya Lo que hago Es poner un poquito De esta cremita Que está aquí Baja por Dios Más o menos Esta cantidad Y con eso Lo voy a encender Ahorita Mira Listo Una vez que está Esto lo voy a enjuagar Y me enjuago La cara con agua Ya venga Voy a enjuagar la cara Y pegar esto Por eso Sin ganar la piel Porque obviamente Solo hay una Y no se cremos Listo Después de esto Voy a aplicar Este Clarifying 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 Lotion Que es Como un Una loción O un tónico Ya Entonces Que hago Después de esto Después del jaboncito Seco la piel Y simplemente Paso un algodoncito O una Como una de estos Algodoncitos planos No sé Como se llaman Con un poquito Del tónico Que en este caso No es un tónico Sino que Esto es como Un regenerador De células Ya Se llama Clarifying Lotion O loción Clarificante Número 2 De Clinique Para pieles Secas Aquí está Un poquito De vientito Con amor Voy a la parte De los Aceites Ahora ¿Por qué utilizo Los aceites? Porque me gusta Porque he cambiado He cambiado Me han cambiado Por completo La textura De la piel Entonces Desde que empecé A utilizar los aceites Me ha ido súper bien Entonces ¿Cuáles son los aceites Que utilizo? Utilizo estos Dos A veces este A veces este De aquí Este es Se llama Truth Serum Es básicamente Vitamina C Les voy a dejar el link Para que lo vean Es de Ole Henriksen Bueno En todo caso Es un cero Es un cero Es un suero De vitamina C Lo cual es Chévere Porque la vitamina C Ayuda A las pieles maduras Aunque en este caso Yo no tengo piel madura Pero Hay que prevenir ¿No? Tengo la piel más dura Ya Basta Marvila Por 10 ¿Cuándo utilizo esto? Esto lo empecé a utilizar Bueno Este fue el primero Que utilicé Cuando empecé A utilizar aceites Este Bueno Básicamente No es un aceite Es un principio Activo En este caso Vitaminas Para las personas Que tienen líneas De expresión Bueno Para las Las rayitas Que se hacen aquí Para las patitas De gallo Incluso para la piel seca Todas las Todas aquellas cosas Que tienen la piel madura Es buenazo Entonces ¿Qué hago? Lo pongo Así En el cachete ahorita Porque están medio quemaditos Para esto Yo no recibo sol Nunca Y si voy a la playa Me pongo bloqueadora Pero esta vez Fallé Y creo que eso También me ha ayudado Bastante Que la piel No se me friegue Así que Hoy día voy a tener Que ponerme doble Ya A ver que se seque esto Esto no es un aceite La verdad Como les decía Es como una Es como un suerito De vitamina C Pero es buenazo Ahora Voy a poner un poco De este aceite De aquí Esto si es un aceite Esto es De L'Occitane L'Occitane se dice Supongo No se Ustedes saben Igual les voy a dejar El link Para que lo puedan ver Aquí Enfoca niño Enfoca Ahí está Es un suero Que tiene Ni se cuantos aceites Todos Aceites Todos Y esto me ha dado cuenta Que A diferencia De este Este es como Este es como Más químico No se que No se que tiene Pero la piel La deja Como más Más tensada O sea Más tensa Como más Más templadita Como que Y esto Elimina por completo Esa Esa como A veces la piel Está como que Súper seca Y se siente Como áspera Ya Esta vaina La deja como Como una liguita De bebé Pero lo máximo No se si sea secreto Lo que les voy a decir Pero a mi me ha ayudado bastante Para la textura De la piel Y es la exfoliación La exfoliación es toda En esta vida Ese cepillito Del clarisonic Para Para la piel Y el tónico Regeneran las células Entonces Todas las Células nuevas Las que están Por detrás de la piel Si Si tu quitas Todo lo que está por encima Se brotan hacia adelante Las células nuevas Entonces Lo bueno De la exfoliación Es eso Que quitas las células muertas Y salen las células nuevas Es cierto Es verdad Funciona Es rico Y para terminar Voy a utilizar la cremita De Clinique Que está Antes utilizaba El gel Que también es chévere Pero ahorita estoy utilizando La crema Porque ya se me acabó el gel Entonces tengo esta cremita Entonces la estoy utilizando Y me va Súper Chévere Para tratar de Sellar lo que acabo de poner Ya El principio activo Los aceites Todas esas vainas Son principios activos Y esto es como un hidratante Para sellarlo todo Y que no se mueva Durante toda la noche En la boca también Para que no andes Con esos labios de lagarto Listo Eso es todo lo que le hago A mi cara Y así duermo Embalsamada Listo En el cuello también Todo lo que quede Y así es como Duermo La mayoría de las noches A veces me va a perecer Solo me lavo la cara Con un jabón Este Con el jaboncito Este Purity Y solo me pongo la crema Pero si me quiero Como que hacer algo Más Más demorado Algo como más Vamos a Ocuparnos de uno Esto es lo que hago Ya Esta rutina Es la que me ha cambiado La piel Pero wow O sea De cero a cien Ya Ahorita les voy a contar Más o menos Todas las cosas Que he hecho Durante todos estos años Para tratar de mantener La piel así de lisa Primero Mantener siempre La piel Limpia No puedes tener Los poros Sucios Dejarte el maquillaje Puesto Durante toda la noche O si tienes el maquillaje Durante todo el día Siempre tienes que llegar A la casa Y sacarlo No puedes dormir En el maquillaje Porque Es como Estar durmiendo Con todas las bacterias Dentro de los poros Es terrible Así que lo primero Que tienes que hacer Cuando llegues a casa Es lavarte las manos Y quitarte el maquillaje Segundo Si tú eres de esas personas Que tienen Los poros abiertos O muy Grandes O de medios A grandes Es importante Que retires Todo el maquillaje De dentro de los poros ¿Cómo lo haces? Utilizando un cepillo Para Un cepillo facial O no necesariamente Tiene que ser Recargable Sino que Simplemente puede ser Uno que tú mismo Le das la vueltita Así como que Lo Lo manipulas Y te quitas Todo el maquillaje Tercero No te toques la cara A cada rato Porque tus manos Siempre van a estar llenas De bacterias Siempre estás cogiendo Cosas en el baño Estás con tu celular El teclado Cuadernos Te rascas el pie Y luego vas Te tocas la cara No te toques la cara Si ya sales de tu casa Ya te maquillaste No te toques la cara Más Trata de no hacerlo Y si eres de las personas Que está Siempre tocándose la cara O sacándose el pelo De la cara O tocándose Lo que sea Ten en cuenta Que siempre tienes Que lavarte las manos Y que no tienes Que olvidarte de eso Cuarto Es muy importante La exfoliación Súper importante La exfoliación Si tú almacenas Células muertas En la piel En la parte En la parte de aquí afuera Todo lo que se ve Eso es piel muerta Esa piel no brilla Esa piel se ve Opaca Se ve muy Se va a ver Este Como gruesa Lo que necesitas hacer Con tu piel Es que se vea delgadita Ya No necesitas Gastarte los Cientos de dólares En una limpieza facial A menos que no hayas Tenido una limpieza facial Durante mucho tiempo Si obviamente Tienes que ir a hacerte Una limpieza facial Profunda Pero en casa Lo puedes mantener Con una exfoliación Como les decía Con un cepillito O Con un cepillito Súper suave Para tu piel ¿Qué pienso sobre Los exfoliantes En crema Que tienen gránulos En lo particular No me gustan Siento que Los gránulos Te van rayando la piel Y la van dejando Más opaca Y lo que menos Quieres hacer Es rayarte la piel Es como si tu piel Fuese un lente Tú no quieres pasarle Gránulos de arena Porque va a perder Todo el brillo Cinco Nunca te olvides Pero así Nunca 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 te olvides De hidratar la piel Hidratar la piel Es una de las cosas Más importantes Que debes hacer Aunque tengas La piel grasa Aunque sudes Siempre tienes que hidratar La piel Si no lo quieres hacer Durante el día Hazlo durante la noche Yo Por ejemplo Le tenía terror A los aceites Ahora los adoro Pero los uso Durante la noche Siento que durante la noche Estoy tratando Por completo Mi cara Y al día siguiente Amanece Pero wow O sea Formidable Seis No manipules Mucho Tu cara Cuando la vas Cuando vas a quitar El maquillaje Es muy importante Que no Ni cuando te lo estás aplicando Que no te ales el ojo Así Si vas a delinear Que no te Restries los ojos Con las toallitas Desmaquillantes O No es necesario Que quites El maquillaje Con toallas Desmaquillantes primero Y luego te laves la cara Porque estás Estirando la piel Demasiado 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 Para después Lavarte la cara Es súper importante Que no manipules Mucho Tu rostro Que no lo estires Que no Bueno Ustedes me entienden Incluso cuando te sacas la cara Que no Temples La piel Porque la piel Simplemente pierde La elasticidad Con el tiempo Y Después te vas a dar cuenta Que no voy a regresar A donde Donde estaba Siete Creo Que siete Ocho Ya No importa Ustedes me entienden Tienes que ser Súper Súper Haciada Con tus maquillajes Tienes que lavar Tus brochas Si ves que tus brochas Ya tienen mucho tiempo Sin lavar Tienes que Lavarlas Tener algunas Siempre es bueno Tener algunas No tener una sola Tener algunas Para ojos Algunas Para Por lo menos Unas dos O tres Para blush Para contornos Para cosas así Para que puedas Alternarlas O las puedas utilizar No siempre Tenga siempre Brochas disponibles Y limpias Y si no tienes muchas Pues tienes que lavarlas Bastante seguido Yo te recomendaría Que las guardes Las brochitas Solo las brochitas En un lugar Separado De los maquillajes Para que no se dañen Para que no Pierdan la forma Pero más que nada Para que no se manchen ¿No? Y lo último Que les Puedo recomendar Es simplemente Tener paciencia Si por ejemplo Tienes muchas Manchitas En la piel O tienes todavía O tienes secuelas De acné O tienes acné Activo Ten mucha paciencia Yo creo que Si lo puedes Si lo puedes lograr Pero tiene que pasar Un tiempo Ya sea De tratamiento O un tiempo En el que tú Realmente le dediques Te dediques mucho A la limpieza De la piel Más que nada La piel siempre Tiene que estar limpia Hidratada Libre De bacterias Y cosas así Porque la piel Se daña ¿No? Y la manipulación También la destruye Bueno chicas Eso ha sido Todo por hoy Espero que no haya sido Un video súper largo Y ya sé Estuvo larguísimo Me ha tocado editarlo Pero Bombis Si hay algo más En que les pueda ayudar Yo creo que Acabo de explicar De una manera Bastante extraña Que es lo que hago Con mi cara Pero espero que me hayan Podido entender En mi lenguaje ¿No? Tan Así Volátil Pero bueno Creo que era Bastante importante Que les Practique Que les Practique No puedo hablar Bueno creo que Es bastante Era bastante importante Que les diga Más o menos Cómo hago yo Que utilizo Para mantener La piel Así Ya Les hago Un close up Para que vean Más o menos Cómo se ve Jiji Y nada Pues en el próximo Video Les voy a mostrar La segunda parte De esto Cómo hacemos El make up Para que se vea Así super planito Les voy a mostrar Todos los maquillajes Que utilizo Que si He cambiado He cambiado Algunas cosas Y otras cosas Han permanecido igual Pero Las técnicas Son distintas Así que Espero verles En el próximo video Y espero que les haya gustado Este de aquí Si les gustó Denle un like Aquí creo O aquí No sé No sé cómo está Viendo el video Pero en todo caso Un like Y Si les gustó Lo que vieron Suscríbanse También tengo Mi otro canal De música Que es donde Hago Donde está publicado Mi single Mi primer single Una vez más Que es mi canal De Bebo También lo voy a Linkear aquí abajo Se llama Marvilla Bebo Para que escuchen Mi primer single Que también está En Spotify Está en iTunes En todas Las plataformas digitales Y me puedan apoyar También les voy a dejar El link De mi Instagram Para que Me sigan por Instagram Y si quieren ver algo más Si quieren Algún otro tip O lo que sea De algún video Que quieran que haga Dejen un mensajito Aquí abajo Así sea Para mostrar un poquito De cariño Les mando un besito Yo voy a terminar Con mi pelito Lo tengo que peinar Y nos vemos después En el próximo video Chau Chau